Flores, tapices y altares decoraron las calles del centro de Valencia... ...durante el fin de semana a la espera del paso del Santísimo... ...con motivo de la solemnidad del Corpus Christi. La festividad comenzó el domingo con la celebración de una misa de pontifical... ...presidida por el Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares en la Catedral. Una jornada señalada también para los campaneros del aseo... ...ya que es la única del año, salvo nombramiento de nuevo Papa o arzobispo... ...en la que se voltean a mano simultáneamente las once campanas de la Torre del Miguelete. Durante su homilía el purpurado pidió mayor presencia católica en la vida pública... ...ante el ataque constante a la libertad religiosa. La fiesta de hoy es una confesión pública de la fe. En los tiempos que corremos, cuando tantos cristianos ocultan o olvidan sus convicciones... ...o cuando corrientes muy poderosas la quieren reducir al ámbito de lo privado... ...y apagar su incidencia en la vida de la sociedad, necesitamos de estas manifestaciones públicas de la fe... ...que a su vez expresan cómo la fe afecta todo lo humano y tiene una dimensión pública... ...como la misma persona tiene también una dimensión esencialmente social y pública. La Eucaristía estuvo concelebrada por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero... ...y el Obispo Emérito de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José Gea. Entre los participantes hubo distintos representantes políticos, militares y académicos... ...así como de la Asociación Amigos del Corpus. Por la tarde la tradicional procesión eucarística comenzó desde la Puerta de los Apóstoles... ...presidida por el Cardenal. Las calles de Valencia acogieron con pétalos y vítores la que está considerada... ...como la custodia más grande del mundo, diseñada en 1940 por el orfebre Pajarón. La custodia de los pobres, ya que fue elaborada entre sus materiales con oro, plata... ...y piedras preciosas de los valencianos en la posguerra. Terminada la procesión en el interior de la Catedral, el Cardenal Cañizares... ...animó a todos los participantes a encarnar el proyecto eucarístico en la vida cotidiana... ...y pidió a quien corresponda evitar una próxima legislación inspirada en la ideología de género... ...para no ir contra el hombre ni contra la humanidad. La celebración de la solemnidad litúrgica del Corpus Christi en Valencia se remonta al siglo XIII... ...aunque la procesión eucarística fue introducida años después por el obispo Hugo de Fenoyet. ¡Viva Jesús Sacramentero! ¡Viva Jesús Sacramentero! ¡Viva! ¡Viva Jesús Sacramentero! ¡Viva Jesús Sacramentero! ¡Viva Jesús Sacramentero! Gracias por ver el video.